Y ahora sí, nos ponemos de Miss a... A Miss, a Miss. No, no. A Miss. A Miss y Elliot, quizás. No, quizás. Te limpiaste bien, papá. Señores, pero aquí hay gente que de verdad, como que yo siento que está como escupiendo su cheque. Yo no sé qué es lo que está pasando. Bueno, señores, bueno, de Miss a casi Miss. Bueno, no, porque de verdad yo fui Miss. Porque si yo participé, yo fui Miss. Yo fui Miss Santiago. Ah, pues. Claro que sí, hay que darte tu título. Verdad que sí, que no me lo quiten, que no me lo quieran venir a quitar y arruinarme ahora en pista, porque aquí tenemos a Miss Mundos República Dominicana. Amy, ¿qué está con nosotros? Hola, 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 hola. ¿Cómo te sientes? Extremadamente feliz, no solo de ganar la corona, sino de estar aquí contigo, de verdad, compartiendo. Es un honor, de verdad que sí. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación, Amy. Y el pasado 4 de septiembre tu vida cambió, definitivamente, porque estar en un concurso de belleza de por sí le cambia la vida a cualquiera. Gane o no gane, los concursos para mí transforman a la mujer, pero resultar encima ganadora, llevar esa banda, tener esa corona, se me imagino que significa un mundo para ti. Así es, yo duré como aproximadamente dos días todavía en el aire. Y la boca va la corona y decía, ah, ok, está ahí, es de verdad. Y yo, ¿quién es esa? Y resulta ser que aquí estamos, ya con la responsabilidad de todo un país, a representarlo prontamente en diciembre y súper feliz, de verdad que sí. Tú me contabas detrás de cámaras que para ti esto es algo... Totalmente nuevo. ¿Nuevo? O sea, ¿nunca por tu mente pasó participar en un concurso de belleza, en un reinado? ¿Qué te trajo a participar en Miss Mundo? Bueno, lo que representa el Miss Mundo en sí, que es belleza por un propósito. Trabajar por una causa, ser esa mano amiga, ayudar a la sociedad, eso fue lo que me atrajo a participar y pues darme la oportunidad, porque ya anteriormente muchas personas me lo habían planteado y yo como que no, yo no creo que yo doy para eso, eso de ser Miss no es lo mío y pues... Aunque eres modelo, y hay que decirlo, pero aunque para muchas personas quizás es lo mismo, nada que ver. Pero nada. Nada que ver, son dos cosas completamente distintas. Así es, entonces me quise dar la oportunidad para no quedarme con ese y si lo hubiese hecho. Y pues gané. Qué bueno, qué bueno. Quizás una de las partes más que suele causar más nervios y más tensión dentro de un concurso es la parte de entrevista con el jurado, esa noche final también tener un jurado. Este año ese jurado estuvo compuesto, bueno, gente que yo quiero y admiro muchísimo. Estuvo Leónel Lirio, Francisco Sanchis fue, Francisco fue mi profesor en el 2004. Estuvo Heidi Cruz, que también es una persona muy allegada a mí. Salí Tejada, quien fue Miss Mundo 2012. También estuvo Luis Camilo, productor de Despierta América. Enfrentarte con este panel de profesionales, cada uno en su área, ¿fue fuerte? Sí, yo estaba bien nerviosa, porque tú sabes que ya la entrevista con el jurado se hace el día final. Y ese día yo me levanté así como que súper emocional, no sé por qué. Y yo escribiéndole a mi papá y a mi mamá y yo, yo no sé qué es lo que me pasa. Y yo, mija, tranquila, ora, paz, respira. Y yo, pero yo no entiendo por qué es que yo estoy así. Pero de verdad que lo que me ayudó muchísimo fue yo disfrutármelo. Yo creo que cuando tú disfrutas lo que tú estás haciendo, como que se hace un poquito más fácil. Señor, espérense, no me pongan tarjeta roja, porque yo amo este tema de concurso. Déjenme, por favor, preguntar unas cuantas cositas más. ¿Qué preguntas te hacían los jurados? ¿Tú recuerdas alguna que quizás te impactó cuando te lo hicieron? Bueno, preguntas como por qué yo ser la siguiente Miss Mundo, cuál sería mi propósito, qué me gustaría ser, cómo me identifico como mujer, alguien que yo admiro. Preguntas así. ¿En esa pregunta fue tú dijiste Pamela? Claro, claro que sí, claro que sí. Me hacían preguntas en inglés y en español. Y pues me preguntaron también de un pequeño personaje que tengo, que fue mi prueba de talento. Se llama Nereida y ella también pasó por esa entrevista. Y te llama la atención la televisión, el teatro, el cine, porque también todas las mujeres o la gran mayoría de chicas que participan en estos concursos lo utilizan como un trampolín para ya luego estar en los medios, estar en el arte. ¿Tú te visualizas en alguna de estas actas? Así es. Yo estudié periodismo y mercadeo. Oh, wow. Y pues siempre me ha gustado, de verdad que sí, estar en el entretenimiento y eso. Me gusta la actuación también. Nunca lo he tomado así muy en serio, pero las personas me dicen que tengo ese don. Gracias. Sí, exacto. Así que espero en un futuro, si Dios me lo plantea, claro que sí, asumir esa responsabilidad. ¿Cuándo te vas a Miss Mundo? Bueno, me iría un mes antes. El Miss Mundo se celebra el 16 de diciembre en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. Así que estás invitada a ir apoyando a la República Dominicana. Pero yo me iría del país el 16 de noviembre. Maravilloso. Nosotros todos los dominicanos apostamos a ti, estamos contigo. Desde aquí vamos a pujar. Mira, yo le pujo a las águilas. Yo le pujo a la República Dominicana cuando está en cualquier evento de deporte, pero ahora también en belleza le voy a pujar a la mía, en mi peña. Ay, sería mucho pedir, por favor, que yo me pruebe esa coronita. ¿Se puede? Está muy, muy enganchadita. ¿Qué me dice mi publicista? ¿Se puede? ¿Puedo probármela? Hey, cuidado. Sí, me voy a probar. No te pongo a inventar. Ay, yo visualizar. Pamela. Pamela. Ay, van a ser una excepción por mí. Ay, Dios mío. Ya te sentada y yo te corono. Ok, ok. Necesito un ayudo. Por favor, nada de este momento. Nada de este momento. Atención. Ok. Pero, ¿quién me ayuda con la voz? Que diga. Sí, Darry. Mi Santiago, acuerda. Sí, mi Santiago. Santiago, dos caballeros. Yo vengo de Santiago. Yo llegué a los seis años de Santiago. Bien. Esto sería, primera finalista ella. Yo soy la reina, muchachos. Hola, ya la misma. Ok, ok. Yo soy la reina, ya. Y la Miss Mundo 2021 es... Llora, llora. De Miss Santiago Pamela Suez. Ay, Dios mío. Señores, qué linda yo me hubiese visto si hubiese ganado. Mira, Pamela, una interrupción del jurado. Está revisando el sobre. Mira, que se equivocó de nombre. No, no. De la Pamela Suez, que no es Santiago. Es Emi Peña. La ganadora es Emi Peña. ¡Coróname! Ay, te llevo a peinar igual, eh. Te llevo a peinar igual, eh. Mi amor, es que yo te estaba brechando. ¿Verdad? Claro. Tuviste y tú dijiste, monta en el mismo peinado. Es que a ver si se me pegaba un poquito de tu belleza. Bueno, sí, pero siéntate mientras hablamos, porque, ¿verdad? Bueno, pues despedimos con un fuerte aplauso a Emi Peña. Estaremos, Emi, siguiendo cada paso rumbo a Puerto Rico. Y esa gran noche, ahí estaremos todos los dominicanos contigo. Amén, muchísimas gracias por la oportunidad y de verdad que sí, espero contar con todo el apoyo de ustedes, porque esto no está en Emi Peña, es la República Dominicana. Así mismo es, nosotros regresamos en breve.